A plena 5 de la mañana les tocó bajarse de las unidades de transporte a varios pasajeros después que en un retén en Las Delicias, los soldados comprobaron que buses y microbuses iban sobrecargados. A este retén llegó el ministro de Defensa, quien reiteró que se ejecutarán más controles para evitar que las personas incumplan las medidas de la cuarentena domiciliar. De la terminal están saliendo bien, como corresponde, y en el camino van subiendo gente. Eso me indica a mí que él sí sabe que no lo debe hacer. En la Alameda Roosevelt, a otros pasajeros les tocó cambiar de microbus debido a que los conductores sobrepasaban la cantidad permitida de transporte. Los mismos usuarios están a favor de las medidas. Pienso que sí, está correcto. ¿Por qué? Para evitar que nos vayamos a contaminar con la enfermedad esa que anda dando. El director de la policía encabezó este operativo preventivo y reiteró que quienes salgan a las calles deben contar debidamente con su credencial y carta de trabajo. El llamado es a ser obedientes. La única finalidad de esto es que no nos contagiemos, que evitemos la mayor cantidad de actividades normales que los salvadoreños desarrollamos. Mientras tanto, en el redondel Chafik Handal hubo otro retén en el que estuvo presente el ministro de Justicia. Más allá de las acciones que implemente la policía, el principal responsable en esta situación es usted. Respete las recomendaciones, no incumpla las medidas de la cuarentena, sea un héroe 503 y quédese en casa. David Cruz, Telenoticias 21.